En este bloque quiero compartir con vos una excelente producción de moda que realizaron mis alumnas del curso de modelaje y certámenes de belleza, presentando toda la colección Primavera-Verano de Jolly Asmus. También vas a poder disfrutar de las diferentes opciones que te ofrece María José Carrizo en Makeup y Adrián Serrano en Peluquería. Vamos a las imágenes. Y en esta pasada Magdalena está luciendo un jean bucanero con una remera estampada con las infaltables sandalias con plataforma. Fernanda en su primera pasada luce un mono negro de gasa con detalles de guipiur. Una pasada ideal para un evento de noche con sandalias doradas. Magdalena en su segunda pasada luce un conjunto especial para tarde. Pantalón blanco, camisola blanca, un saquito de color rosa con guipiur y detalles con lentejuelas. Martina en su primera pasada nos muestra un pantalón Oxford color negro, una musculosa blanca toda bordada, sandalias con plataforma blanca y glitter plateado. También nos muestra un collar negro trenzado con detalles plateados. Fernanda en su segunda pasada nos muestra un vestido largo color blanco con detalles en guipiur y una capelina ideal para eventos de día. Magdalena en su tercera pasada nos muestra un remerón de batik color rosa combinado con una capelina al mismo tono, un collar plateado y sandalias de plataformas blancas con glitter plateado. Martina en su segunda pasada nos presenta un conjunto muy canchero, un top blanco con un short de jean con detalles de encaje y accesorios al mismo tono. Fernanda en su última pasada nos presenta un jean nevado muy moderno combinado con un top floreado y camisa de jean. Las sandalias tienen plataforma beige con tachas. El maquillaje de Martina es un smokey eyes con ojos bien ahumados y boca fucsia. El maquillaje de Fernanda es de estilo pin up, ojos bien delineados y boca rojo carmín. Maggie luce un maquillaje clásico de noche en tonos tierra y champán y boca nude. ¡Suscríbete al canal!